Siete de la mañana con 24 minutos. Gracias por continuar con la primera de la TV, amigos. Y bueno, la pasada jornada, como mostrábamos al iniciar el programa, el ministro de Gobierno de una conferencia respecto a todo lo que habría sucedido el pasado miércoles en el intento fallido de golpe de Estado por parte del excomandante del Ejército, el general Zúñiga. Bueno, hay una declaración donde el ministro de Gobierno indica que personal de inteligencia habría sido afectado porque habría sido otro tipo de personal infiltrado por parte del exgeneral Zúñiga dentro de este equipo de inteligencia del presidente Luis Arce. O del presidente, claro, Luis Arce. Todos estos detalles nos va a revelar el viceministro del Régimen Interior, el viceministro Johnny Aguilera. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, queremos un poquito seguir hablando de este tema, analizando, porque obviamente hay muchos nombres que se ven implicados dentro de esta investigación. Y bueno, queremos escuchar un poquito más sobre estas declaraciones. Bueno, cuando usted nos habla de infiltración, efectivamente, la infiltración militar, en un caso del golpe de Estado, es un proceso clandestino, pero además estratégico, liderado por el señor José Zúñiga, pues él pretendía contar con un apoyo interno y ejecutar acciones de carácter coordinado. Cuando hablamos de esto, hay que comprender que el señor José Zúñiga ya había identificado a aliados, a quienes había colocado en lugares estratégicos, claves, como son el regimiento Escolta Colorado, como son el regimiento Tarapacá, el regimiento Ingadi, el regimiento Ayacucho, que estaba en la Checacha. Entonces, estas personas ya habían estado previamente coordinadas y lo que hacían era informar qué es lo que acontecía tanto de afuera hacia adentro, pues el señor general José Zúñiga se encontraba apostado en la tanqueta número 19, que estaba situada justamente en la puerta del Palacio de Gobierno. Esto quiere decir que Juan José Zúñiga ha contado, como no puede ser de otra manera, con personal de confianza militar clave que ha coadyuvado en esta toma de decisiones. Esas acciones surgen como efecto de las reuniones secretas que ha coordinado el ex comandante del Ejército con estas personas, mediante las cuales, a través de un argumento de invitarlos a un desayuno o del cambio de fuerza, había convocado a las dependencias del ex Estado Mayor General ubicado en Miraflores. Allí, como usted ha visto, se generan una serie de arengas, de discursos que ya van en contrasentido al orden constitucional, al orden democrático que impera en nuestro país. Desde luego que estas circunstancias son constitutivas de tipo penal, pues el hecho de tener alguna aspiración de carácter personal o de otra circunstancia no puede ser materializada a través del empleo de las armas y el transporte de tropa armada con armamento de guerra hasta la plaza, el núcleo principal del poder que es la Plaza Murillo. En esta circunstancia hemos logrado identificar ahora a más de 34 personas que han participado en diversas fases de la toma de la Plaza Murillo que pueden interpretarla desde dos perspectivas, como un golpe militar caído o como lo hace la doctrina, como terrorismo y alzamiento armado contra la soberanía del Estado. Viceministro, lo escuchaba hablar y me saltó justamente lo que mencionaba y es que necesitó personal militar clave para organizar semejante intento de golpe. Realmente hacen falta muchas personas involucradas y como usted mencionaba, personas realmente con poder para acceder a todo este tipo de información. Es cierto, el señor general Juan José Zúñiga había, entre comillas, inventado una nueva arma, la arma de inteligencia, que se había creado a nivel nacional, área occidental, área de los valles, área oriental, los cuales estos batallones respondían directamente a O Mayor, que era de su extrema confianza y se encargaba de la transmisión de órdenes. Estas personas que en todo caso forman parte de este círculo de la toma de decisiones y de la ejecución, indudablemente que se han trasladado a la Ciudad de la Paz el día 26 de junio con la intención de socavar el orden constitucional. Tanto es así que estos sujetos se cambian de civil después de haber estado con el uniforme de su arma en las dependencias del Estado Mayor para precisamente coordinar y ejecutar estas acciones. ¿Cuáles son las labores que cumplen estos sujetos de inteligencia? Bueno, en principio sí tienen la Plaza Murillo, vestidos de civil previamente, sacan a todos los que pudieran estar al interior de la plaza, exceptuando a los periodistas, pues eran en medio para transmitir las elocuciones que el señor general Juan José Zúñiga tenía en la plaza de gobierno, vale decir, aquella primera intención destinada al cambio de gabinete ministerial, la segunda a la liberación de los presos que están sometidos a acciones judiciales, y la tercera a aquellas acciones destinadas a hacerse del poder negando o rechazando, vamos a decir, la acción democrática que ha elegido al señor presidente del Estado como líder del país. Viceministro, no sé si nos puede comentar igual un poco, el ministro de gobierno habló sobre un despliegue policial que estaba atento a cualquier toma o arresto al presidente Luis Arce. Se ha obviamente esperado hasta último momento para que este efectivo policial que estaba desplegado no tome acción para evitar obviamente un enfrentamiento, obviamente también con la policía militar. Efectivamente, lo que hay que comprender es que ambos, ambos, entre comillas, se encontraban armados, me refiero a la policía que estaba allá al interior del palacio, para petada de carácter inmediato, se había ordenado el transporte del personal de nuestra policía, se ubican en situaciones estratégicas, y claro, en el momento en que Zúñiga ingresa, se percata que había personal policial del otro lado de su intentona golpista, es decir, al interior del palacio, lo que significa que habíamos tomado acciones para neutralizar aquella medida. Muchas personas, muchos periodistas me han consultado acerca de por qué razón el hermano presidente del Estado se encontraba sin chaleco. Yo creo que aquí hay varias interpretaciones que valen la pena mencionar, aunque realmente la definición distinta o definitiva la va dar el presidente del Estado. Yo creo que esta es una demostración no solamente de poder o de disciplina que presenta él frente a quien en todo caso era el comandante del ejército y que por tanto se encuentra obligado a cumplir órdenes. Creo también que la posibilidad de que el presidente haya estado allí es solamente, es en todo caso, la demostración de confianza, es solamente la demostración de confianza de quienes se encontraban a su espalda impidiendo que el señor general Juan José Zúñiga tome acciones más valientes. Y por último, constituye desde nuestra perspectiva un mensaje a la población acerca del liderazgo que él demostraba en el momento en el que se estaba colocando en su propia integridad corporal. Viceministro, consultarle. ¿Sería necesario para el futuro, para evitar ciertos intentos, no sé si denominarlos intentos de golpe, pero tal vez instalar un equipo de inteligencia dentro del equipo de inteligencia y de seguridad, tanto del ejército como del presidente Luis Arce, para evitar realmente este tipo de infiltraciones en el futuro? Sí, creo que las acciones que tiene que efectuar inteligencia tienen que estar indudablemente relacionadas no solamente a este tipo de circunstancias, sino ante la posibilidad de enfrentar una serie de desafíos en mérito a las amenazas que surgen contra la seguridad y soberanía de nuestro Estado desde distintas perspectivas. Significa identificar amenazas, significa prevenir conflictos y desde luego, significa desarrollar capacidades. Perfecto. Viceministro, muchísimas gracias por toda esta actualización que damos al pendiente de las investigaciones que tenemos entendido que continúan, así que muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan buena jornada, buenos días. Igualmente. Conversábamos, Walter, con el Viceministro del Régimen Interior, Johnny Aguilera. Así es, Ale, bueno, hablando un poco sobre las declaraciones y la conferencia de prensa que brindó ayer el ministro de Gobierno, bueno, sobre todas estas personas infiltradas que habrían estado dentro del intento de golpe de Estado el pasado 26 de junio. Exacto. Poco a poco va saliendo a la luz todos los involucrados y las diferentes actividades que se tenían planificadas para ese 26 de junio. Así es. Continuamos con más, Ale. Continuamos con más. Gracias. 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 ¡Gracias!